Y eso es para que necesitas para que prepara tu ambiente espiritual, prepara tu ambiente pues tu alma espiritual, porque hoy Dios tiene una mesa sobre abundante, la mesa de Dios está servida, quiero que cuando usted escuche la palabra de Dios, hablo con la gente de la iglesia del maestro, que usted atrape la palabra, que usted celebre la palabra, que usted honre la palabra, que usted diga algo, no se quede callado, no se quede mudo, yo reprendo todo el espíritu de mudez, mira conmigo tengo labios para hablar la palabra de Dios, para celebrarla, tengo palmas para aplaudir, amén, esto es muy importante, ¿todos lo creen? Amén, 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 ¿a cuánto Dios va a bendecir hoy? Amén, ¿a cuánto Dios va a restaurar hoy? Amén, vengo a decirte que la doble porción es para ti, amén, diga conmigo, la doble porción, doble porción, son para los atrevidos, diga conmigo, la doble porción, son para los atrevidos, y yo soy atrevido, diga yo soy atrevido, diga la persona que está a su lado, tú y yo somos atrevidos, hoy, Dios pide una doble porción, soy atrevido, voy a celebrar, voy a honrar, voy a gritar, voy a colombiar, voy a hacer esto, voy a hacer Amén, el Espíritu de Judés se va a oír en el nombre de Dios, usted tiene unas manos buenas para bendecir al Señor con la alaños, ¿sueves? Amén, amén, aleluya, quiero es decirte Tenemos a la persona que me está visitando, tenemos a Luisa Rivero, quien es el sector La Lenita, que bueno, lo hace a la carrera de la carrera. Tenemos a Carlos Punta, quien es el sector Cementerio, un aplauso para la carrera Punta. Tenemos a Eduardo Gueves, quien es el sector Cementerio, que es el sector Cementerio, un aplauso para la carrera Punta. Tenemos a Luisa de su camino con Tidia, viene de las Américas, yo le voy a dar. Y tenemos a Cristina Agrizoy, creo, viene de Barrio del Cambio, muchas felicidades. Un aplauso bien con tu padre. Vamos a pagar. Un aplauso bien con la hija. Un aplauso bien con el Espíritu Santo. Para darles para la fiesta de Dios, que es la fiesta de la primicia. Vamos a un capítulo cuarenta y dos. Y aquí vamos a subtraer la palabra de Dios en esta hora, con capítulo cuarenta y dos. Hoy, esto va a estar tan bueno. Amén. Que se va a chupar los dedos. Amén. Así que dice la presión de lo que va a dar la mamá. Nos dice, te va a chupar los dedos cuando usted esperamos a Dios, ¿cierto? Amén. 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 Vamos aquí a capítulo cuarenta y dos. Y vamos a estudiar esa parte importante allí en la Sagrada Escritura. No le prometo que voy a dedicar cuarenta y cinco minutos, pero sí le prometo que voy a ser breve. Amén. Amén. No le prometo que voy a durar cuarenta y cinco minutos, pero sí le prometo que voy a ser breve. Amén. Amén. Quiero leer el versículo uno, dice, respondiendo, co a Jehová, mío. Cuando dice la palabra de Dios, que respondiendo, co a Jehová, en el capítulo cuarenta y uno, cuarenta y cuarenta y uno, vemos Dios comportando a co, lo confronta, le dice esto, yo soy Jehová, no me estaba tú, cuando estaba creando esto. Lo confronta de una manera poderosa, a través de la palabra Dios, cuando lo confronta. Lo confronta en su manera de decir las cosas, lo confronta en su realidad, de angustia que él estaba viviendo. O había dado palabras en las cuales a Dios no le agradaba, a un maldito el día en que nació, maldita ese día en que nació y eso a Dios no le agrada. Y Dios confronta, o le dice él, de acá, lo confronta, sé que todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido, todas estas cosas, pero eso no significa que tu palabra salga a cosas en las cuales no soy de mi agrado. Usted puede pasar por cualquier circunstancia, pero nunca, nunca permita que de su boca salga maldición, maldición, otra mitad de sus palabras, ofendan a Dios. Y Dios confronta con el capítulo 40, el capítulo 41, y el capítulo 42, o le responde a Dios de esta manera. Le dice, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se escorra de ti. ¿Quién es el que ocurre ese consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, yo hablaba lo que no entendía. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Dice el recíproco, cuando lo voy a te ruego, me hablaré, te levantaré, y tú me enseñarás, me enseñarás. Y oiga, que a mi oído, más ahora mis ojos te ven. ¡Ven! Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento, empobro y ceniza. ¡Wow! Me gusta esta parte de Go, reconociendo el Señorío de Dios, el Señorío de Jesús, de la Trinidad Divina, reconociendo el Señorío de Dios. Y dice el Señor, yo no dije cosas que no debería decir, mis palabras, habían cosas de maldición, el vientre que le trajo al hombre que le había traído al mundo, y en su dolor y en su angústia, se puso en esa condición. Y ahí dice, Señor, a ver, abre cosas, a ver, obería, abre cosas de entendimiento. que oídame, que oídame, que oídame, que oídame, que oídame, que sólo te ve, ahora sé, Señor, y por lo tanto, yo te digo ahora que me aborrezco, por lo tanto, me aborrezco, o sea, él reconoció su parte vil, y dijo, por lo tanto, me arrepiento, en polvo y ceniza. Versículo 7 dice, y aconteció después, habló Jehová y las palabras, sacó, Jehová dijo a mi paz, hermanita, mi hija se encendió contra ti, y tus compañeros, porque no habéis hablado de mí, lo recto, como mi siervo ahora fue, tomamos siete receros, y siete candelos, e ir a mi siervo, y ofrecer holocausto por vosotros, mi siervo o, orará por vosotros, porque de cierto, a él atenderé, para no tratarlos apuntosamente, por cuanto no habéis hablado de mí, con el hombre, lo que es Hunopo, pero puedo ser un padre, en la vida, su vida, y eso para una vida, e hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Jehová, Jehová, aceptó la oración de Jehová, en la de su mano, en un domingo, Dios, Dios, aceptará mi oración. Y un anillo de oro. Y bendigo Jehová, el hombre de todo el hijo, más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, mil canellos, mil tontas de huevos, mil mil asno. El versículo 14 hizo, llamó el nombre, dice mil canellos, y tuvo siete hijos y tres hijas, total diez hijos. Y llamó el nombre de la primera, Gemima, Gemima, el de la segunda, la céscida, y en la tercera, Karen, y no había mujeres tan hermosas como la cita de Cope en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, le dio 140 años, y dio a sus hijos, y a sus hijos, los hijos de sus hijos, la tercera y cuarta generación, y le dio viejos y llenos, llenos de días. Amén.